Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Hace unos meses tuve la oportunidad y me dio mucho gusto de entrevistar en mi estudio a Pavel Granados. Pavel Granados es el director de la Fonoteca Nacional, que es una institución fundamental para la vida cultural que tanto nos cacarean de repente. La cultura de México, la cultura de México, es la memoria auditiva de nuestro país. Pues se le acabó el dinero. La austeridad republicana va a poner en riesgo nuestra memoria auditiva, por más que nos cotorrienque la cultura y la cultura, porque a la hora son los hechos los que cuentan. Nosotros buscamos esta tarde a Pavel para que nos platicara, pero el recado es de que todas las entrevistas las tiene que aprobar la señora secretaria de Cultura. En lo que es un monopolio de la comunicación, una funcionaria controlando a toda la estructura y nadie puede hablar sin su permiso. Eso se llama... ¿Cómo se llama eso, Hugo? No, pues esto se llama tiranía, Eduardo. ¿Tu dependencia? No, yo creo que es micromanagement, ¿no? El micromanejo de tu personal. Tengo que autorizar todo. ¿Cómo se llama la secretaria de Cultura, Ángela? Esta es Alejandra Frausto. Bueno, la señora Frausto, que hasta el momento no ha dado una, hasta quiere controlar lo que dicen sus funcionarios. Pero eso es desde el principio, Eduardo. Fíjate que es muy grave lo que sucede en la Fonoteca Nacional, que es un lugar extraordinario. Extraordinario. Es uno de los lugares más importantes en Latinoamérica. Está en la calle de Francisco Sosa, que también es de las más hermosas que tenemos en este país, en el centro de Coyoacán. Ahí vivió Octavio Paz cuando se entristeció tanto después de esta quemación. Y Reyes Firoles también. Firoles. Y Reyes de la Madrid. Hasta siento el cuerpo como se me enchina. Pero mira, Eduardo, en esos archivos están los eslabones perdidos. ¿Por lo de Reyes de Coyoacán o por lo de Octavio Paz? Por los dos. Imagínate qué estarían sintiendo. Si yo me sentía así, ellos estarían furiosos. Lástima que no estén aquí para decir las cosas. Igual que Imbalguengolica, me encantaría saber qué pensaría. Pero mira, en esos archivos están sus voces. Ya estamos a punto de perderlas. ¿Quieres saber qué pensarían? Pues bueno, remítete a la Fonoteca Nacional. Sin embargo, es muy delicado lo que está sucediendo. Más o menos son 130 empleados redondeando. Y porque los demás, que son más o menos 97 los que están despidiendo. Ya sabes, con eufemismos. Como no es una reubicación y es el mismo presupuesto. Pero lo vamos a reorganizar con este lenguaje y de este manejo de la lingüística. No, pero regresa en dos mil veintiséis. Ay, Dios mío. Pero miren, en esos archivos están los eslabones perdidos que complementarán la historia y nos dará sentido. Son burbujas de tiempo que dentro de determinado tiempo presente, futuro, lo vamos a necesitar. La historia la necesitamos para comprendernos, para saber hacia dónde vamos y para saber de qué se trató el pasado de un país que tiene un presente sobre el cual estamos parados. Yo creo que es importante saber qué tiene la Fonoteca. No solamente tiene los discursos de los presidentes chafas que hemos tenido a lo largo de la historia. Tiene grabaciones de los sonidos de las calles. Tiene grabaciones de los gritos de los vendedores callejeros. María Grieber, del frufru, de la gente como, no solo de los que cantaban, sino que les gritaban cuando les aplaudían. Ahora, el problema... De la naturaleza mexicana. O sea, es un acervo increíble y me preocupa que en tanto habla de la gran cultura mexicana que nos da cohesión y nos da fortaleza ante el coronavirus. Sí. ¿No lo están cuidando? Mira, Eduardo, se nos están muriendo nuestros amigos de COVID y nos están matando el patrimonio mientras nosotros estamos preocupados por sobrevivir. No se vale. Por una parte o por otra, si hay algo frágil son los archivos auditivos porque son cintas magnéticas que les pueden salir un hongo y ya valió. A ver, tú sabes lo que sucede cuando le bajan la luz o de pronto no pagan la luz. Bueno, pues entonces todas estas... Tienen que estar en resguardo también con la temperatura y la humedad adecuada. Porque te van a decirlo, los gobiernos anteriores no se preocuparon en meterle una a la nota para digitalizar y subir todo a la nube. Sin embargo, los investigadores que están corriendo ahorita son las personas que... Tú sabes, cuando amas algo, no importa cuánto te paguen. Te tomas 26 horas de las 24 que tiene el día para investigar. Yo estaba haciendo un proyecto importante con un ingeniero de audio que es genial para hacer también la preservación de los sonidos de los mercados que son tan importantes. Porque a partir de enseñarle a estos muchachitos que estábamos coordinando para sacar estos sonidos... Lo vas a tener que hacer tú sola con tu celular, ni modo. Pues sí, y con la Embajada Suiza. Vas a ir con tu teléfono grabando por todos lados. Y además, es una... Álvaro Rantinger. Es un poco como recortarle. Es una solidiana que no deja hablar a nadie, Julen. Así es, Julen fue cambiando con el éxito, Eduardo. Pero lo que te puedo decir es que al final esto es como recortarle el presupuesto a la Biblioteca Alejandría, ¿no? La consecuencia no la vamos a sentir ahorita, la vamos a sentir cuatro o cinco generaciones después. Y entonces nos vamos a estar lamentando como nos lamentamos en este programa de las decisiones de los gobiernos de los 50, 60. Entonces, pues más vale que empecemos a ser un poco más responsables contextualmente como ciudadanos al exigir, pero también como gobierno, ¿no? De hacer las cosas con miras a 30 o 40 años. Así es. Sí, Liliana. Sí, me parece que es una pena el tema de lo que habla Julen, porque, mira, Eduardo, hay ciertas cosas en las que dices, bueno, esta administración lo descuidó, esperemos que la próxima le invierta más en mantenimiento. Pero también hay ciertas cosas, Eduardo, que es como si se descuida, como dice Julen, ya no hay vuelta atrás. Hay cosas que pierdes y que pierdes para siempre, y eso es lo que no se entiende. Aquí me interesa sería saber cuánto se ha perdido ya. Porque en esta situación también ha de estar el Archivo General de la Nación. Seguramente. Y la Biblioteca Vasconcelos, Eduardo. Sin embargo, no es tan grave como los archivos de audio y de cine. ¿Mande? Son más frágiles los archivos de audio y de cine. Claro. O sea, es especialmente delicado. En una biblioteca que también hay que preservar, si necesitan menos dinero. Y no más que con polilla, a ver qué te queda el libro. Exacto. ¿Cómo pasa eso, Eduardo? A mí me admiró el profesionalismo cuando apareció esta voz presunta de Frida Kahlo, y al final del día, con todo un estudio científico, resultó que no era. Y ellos mismos lo dijeron, ¿no? Y no aprovecharon esta parte impactante que podría haber sido eso. Yo a partir de ahí supe que existía la biblioteca. Yo qué quiero decir, Pablo Granados, es un muy buen funcionario, enamorado de lo que hace. Es un hombre de una vasta cultura y le encanta esto. Pero ni modo, va a hacer lo que pueda con los recursos que pueda. Eso no es el director. Es donde yo creo que aquí debería entrar el voluntarismo. Que la gente como tú, que le gusta esto, debería dedicarle algunas horas al día o a la semana o al mes para ir a ayudar. Porque eso lo ves en muchos otros países. Aquí mi voluntarismo casi no existe. Pero hay que estar muy especializado en eso, Eduardo. No cualquiera, eso es lo grave. Para eso te capacitan, como lo acaba de explicar Liliana. Pero en fin, ya nos tenemos que ir. Me gusta mucho el tema.